No time for fake friends Ain't about money, it's about being loyal Cause when I had nothing, they stayed on my soil The grass might be greener on the other side But not for the ones who left me out to dry Este próximo sábado, Alexander Gustafson Buscará retomar la senda de la victoria contra Anthony Smith Que tendrá la misma intención Los dos acaban de ser vencidos por John Jones Y necesitan una victoria si quieren volver a pelear Por el título este año En el caso de Gustafson Recientemente habló en la hora del MMA Acerca de su plan para este año Acepté esta pelea rápida para conseguir una victoria Estoy cansado de esperar, planear y ver que sigue Solo quiero pelear Venceré a Anthony Smith y buscaré el siguiente desafío Y quiero que llegue muy rápido Quiero pelear tres veces este año Si peleo tres veces, estaría muy satisfecho El peleador sueco no subestima al estadounidense Pues tiene claro que será una pelea difícil Al mismo tiempo, también adelanta que será una pelea entretenida Deja en los comentarios cuál de los dos vencerá Cambiando de tema, un miembro del Salón de la Fama del UFC Pronto ingresará al octágono Guriha Faber, quien se retiró del deporte luego de una victoria por decisión sobre Brad Pickett En Sacramento en diciembre del 2016 Acordó enfrentarse a Ricky Simon en el regreso del UFC a la ciudad el 13 de julio Dijeron varias fuentes Dave Meltzer de MMA 15 confirmó el combate Faber, 34-10, que compitió dos veces bajo las reglas del agarre recientemente Es uno de los responsables de hacer que las divisiones malivianas sean populares desde los días de WSE The California Kid, un ex campeón de WSE y contendiente al título en múltiples ocasiones en la UFC Tiene victorias sobre Dominic Cruz, Jens Pulver, Viviano Fernández, Rafaela Zuncao y Michael McDonald Por su parte, Simon, 15-1, 13 años más joven que el líder del team Alfa Móvil Es un ex campeón de peso gallo de la LFA que se ha desempeñado a la perfección en tres apariciones en el UFC Coronado por una victoria unilateral sobre el experto en Jiu Jitsu de Brasil, Rani Jaiya, en febrero Simon actualmente tiene una racha ganadora de ocho peleas que incluyen tres por finalización La UFC aún no ha anunciado que pelea encabezará el evento, que tendrá lugar en el Golden Center de Sacramento Para finalizar, Joel Romero, si quisiera, podría dejar las MMA y vivir tranquilo el resto de su vida El manager del cubano, Abraham Kawa, reveló que el ex retador al cinturón recibió 27.45 millones de dólares Por la corte de Nueva Jersey tras su demanda al Gold Star Performance Products Romero se querelló después de dar positivo en un examen de usada por culpa del suplemento Kawa reveló la información en una entrevista El peleador del UFC fue representado por el abogado Howard Jacobs El soldado de Dios recibió 3 millones por cada salario perdido, daños en su imagen, como también daños emocionales y ese total se triplicó bajo la ley de fraude al consumidor de Nueva Jersey El dinero es lo secundario en limpiar el nombre de Joel Romero, escribió Kawa en Twitter Romero dio positivo en un examen fuera del periodo de competición el 16 de diciembre del 2015 Según la denuncia, Romero ingirió la sustancia después de usar el suplemento Shared RX donde el cubano afirmó que usó el producto con sus colegas y leyó la etiqueta Después que usada, determinada que usó un suplemento contaminado, se le redujo la suspensión a 6 meses Romero se enfrentará a Paulo Costa en el UFC 241 el próximo 17 de agosto en el Honda Center de California Si te gustó el video, déjame tu like, suscríbete para estar al tanto de nuevos sucesos y acontecimientos del UFC Comparte el video en tus redes sociales, con tus amigos y familiares De antemano gracias y hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!